Es como una especie de palabra inventada, así que, bueno, perotá, dicen en Uruguay, dicen mucho perotá, como diciendo, no sé, hoy tuve un día de miércoles, perotá, viste, como diciendo ya fue, no sé, perotá. Y nos gustó chingó, una partecita de una canción que nosotros cantamos dice chingó chingó, y nos gustó como sonaba perotá chingó, nos parecía que sonaba como un Hakuna Matata o algo así, algo divertido, así como perotá chingó. Y somos argentinas de Buenos Aires, y andamos viajando con la música. Empezamos a hacer música el año pasado, nos juntamos para hacer una gira por Uruguay, tocando así a la gorra, en bares, cosas, ahí fue que, bueno, Pocho Álvarez nos filmó el video de Ríe Chinito, que bueno, se viajó ahí, tuvo su viaje por la internet, y que nos volvió a juntar hoy. No sabemos explicarlo, ¿no? No, no sé si tiene mucha explicación, creo que es más como, bueno, una suma de factores, no somos solamente nosotras, sino, bueno, Pocho que hizo su magia ahí con ese video hermoso, el atardecer, el mar, o sea, acabamos de salir del mar, viste que el mar te da una onda distinta, no sé, es como... Y eso, me parece que sumó un montón de cosas que hizo que gustara y que a mucha gente le llegue al corazón. No sé si tiene una explicación, es como más... Nosotros, esto es lo que somos, compartimos desde lo que somos, los cuatro, así compartiendo y eso. Desde lo más sincero y disfrutándolo, yo creo que eso también es lo que hace que la otra persona lo disfrute, que ve que se está disfrutando, así, eso es lo que llega. No hay una puesta en escena, así, ni nada. ¿Y el tema de quién es? ¿Es composición de ustedes o es un tema de la comunidad? Sí, no, no, es una composición que hice yo, una canción que hoy es nuestra, de todos. ¿Y parte el chinito y el tema de Inés? Inés también. ¿Y canción para el viento? Y canción para el viento, La lluvia de Luchi. Y el resto, cancioncitas así que nos gustan mucho de Latinoamérica, que nos llegan al corazón y que nos gusta cantarlas. Entonces, bueno, así se eligió como el repertorio. Canciones que nos gustan, básicamente. Inestabilidad, yo voy a sentarme enfrente a tu puerta a llorar. A ver si me pega el sol y yo voy a sentarme enfrente a tu puerta a esperar. Y nos queremos mucho, entonces, bueno, nos entendemos así a nivel musical. Más que estudio, es una cosa más de adentro, más de corazón a corazón. A ver si me pega el sol, a ver cómo me va, que cómo me va, que cómo me va hoy. Yo vivo claramente al sol, a ver cómo me va, que cómo me va, que cómo me va hoy. Basta conmira, me va a soltar la bestia ahí. Y me he esperado al final. Que basta conmira, me acaba de caer un pájaro. No, es un bicho. Una gata peluda. ¿Es una gata peluda en la cabeza? ¿Me estás jodiendo? Te dejó una marca. Es una gata peluda en la cabeza.